Hola querido y sufrido explotado, hoy vamos a hablar de exopolítica en el programa de Miguel. También saqueó un portal de teletransportación. Estamos hablando de una tecnología antediluviana a la que los nazis tuvieron acceso. Esto que vemos aquí detrás no es una nave extraterrestre. Ahí está la diferencia entre la ufología y la exopolítica. La ufología se queda en el estudio del elemento. ¿Qué será esto? ¿Será una nave? ¿Será Superman? Sin embargo, la exopolítica va un poco más allá.